Y quiero que me comentes la siguiente noticia, dice la UCO, ya acusa a la cúpula de Pedro Sánchez por concesiones minorarias en el caso Azul. Cuéntanos exactamente cómo está ahora mismo la situación de este caso de corrupción que mancha a la comunidad valenciana, que está convirtiéndola prácticamente en el paraíso de la corrupción y que, bueno, muy pocos medios de comunicación están informando de esto, que se aplica directamente a Chimopús, ha habido incluso vínculos con el señor Ábalos, la señora Narbona y, sobre todo, la forma que indican todas las noticias de que el señor Chimopús ha ganado esas elecciones de alguna forma dopado, que era lo que tanto criticaba a los socialistas, ¿no? Así es. El caso Azul y el caso Aquamet, que están muy ligados y, de hecho, Carlos Cuesta es quien ha desvelado este informe de la UCO, ¿no? Lo que dice es que una parte de ese dinero público, de empresas públicas, como es en el caso de Aquamet, iban destinados a financiar las campañas electorales. Por una parte, Chimopús está salpicado porque una parte de su campaña también se financió con este dinero público, pero también en el caso de Aquamet, que la trama Azul y Aquamet, como bien digo, están muy relacionadas. En el caso de Aquamet, cuando Narbona estaba al frente del ministerio del que dependía Aquamet, también infló contratos de alrededor de 2.500 millones, según informa la UCO, a una empresa que luego daría una mordida a miembros del Partido Socialista. Entre ellos, por ejemplo, está el tesorero del Partido Socialista, cosa que, por ejemplo, cuando ha ocurrido con el Partido Popular, lo hemos podido ver en todos los medios de comunicación, bueno, pues el Partido Socialista también tiene un Bárcenas, ¿no? Y en este caso se le entregaban mordidas que finalmente iban a parar a las arcas del partido, ¿no?, para financiar la campaña electoral durante el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Este caso, en el caso de Aquamet, a mí me sorprende mucho porque, bueno, es un caso que afecta tanto al Partido Popular como al Partido Socialista, pero la parte que afecta al Partido Popular se está investigando en el juzgado de la instrucción número 6 de la Audiencia Nacional. Sin embargo, la parte que afecta al Partido Socialista han decidido derivarla a un juzgado de instrucción normal y corriente de Valencia, ¿no? Esto, entre los juristas, llama mucha atención porque ante unos mismos hechos resulta que la competencia cuando un partido roba corresponde a la Audiencia Nacional y, por lo tanto, la causa es más mediática, pero cuando afecta al Partido Socialista intentan suavizar el tema llevándolo a un juzgado de instrucción cualquiera. Pues, Teresa, lo cierto que es increíble también que con todo, digamos, todas estas noticias que acabarían con cualquier partido político, si no fuera de izquierdas, pues esté todo muy centrado en el tema de Castilla-León y las peleas entre el Partido Popular y Vox, ¿no? Es sorprendente porque la UCO, lo que ha revelado en este último informe, es que la máxima representante actualmente del Partido Socialista Nacional, Narbona, está salpicada por esta trama de corrupción. Sin embargo, ha habido un silencio mediático que es escalofriante porque no lo hemos visto en ningún medio de comunicación. En cambio, seguimos viendo cómo hablan de los trajes de camps, hablan de Zaplana, hablan de Luis Bárcena, que en el caso de Luis Bárcena ya está más que condenado e incluso ya ha cumplido gran parte de su condena, siguen hablando de esto y en cambio no hablan de que la Guardia Civil acaba de apuntar a la máxima representante ahora mismo del Partido Socialista en España como una persona que adjudicó contratos inflados a una empresa que está siendo investigada también, por supuesto, en el caso Azud y también en el caso Acuame, para luego debillar dinero al Partido Socialista para la campaña electoral, cosa que en última instancia el Partido Socialista también podría ser investigado por financiación irregular de su campaña electoral.